El libro, este libro que se llama, que se titula Novice and Prospective English Language Teachers Narratives of Entering the Field hace un recuento de algunas historias recogidas a través de dos proyectos de investigación. Un proyecto de investigación se centró en el tema de la formación de la identidad de los docentes, los docentes practicantes y el otro se centró más en el proceso de aprender a enseñar inglés, en este caso, lenguas extranjeras. Entonces los insumos para las historias, o las historias más bien, fueron obtenidas a través de distintos instrumentos, de distintas fuentes, las entrevistas, las narrativas personales con los mismos docentes, los grupos focales, en fin. Entonces nosotros, a pesar de que el informe investigativo se canalizó a través de dos artículos, aquí el libro presenta son las historias de estos docentes, de estos docentes participantes en los dos proyectos y también hace una aproximación a las implicaciones que tienen esas historias para el campo de la formación de docentes de lenguas extranjeras en particular. Nosotros como docentes, formadores de docentes y docentes de inglés en ejercicio, consideramos que es un libro que puede hacer grandes aportes al campo en general de la formación de docentes y que puede ayudar a docentes investigadores interesados en las narrativas, a docentes en formación, aquellos que están en su proceso de convertirse en docentes de inglés, en este caso, de primaria y de secundaria. Al mismo tiempo es un libro que puede ayudarle bastante a los formadores de docentes, a quienes trabajan en programas formadores de docentes y lógicamente a docentes ya en ejercicio, que llevan algunos años ya desempeñándose en la profesión docente.